Es una provocación porque nosotros además, a gallos de medianoche han hecho entre la empresa saqueadora Sin Chihuahua y los saqueadores de lo que es la cooperatividad. Yo creo que nosotros no vamos a permitir y además creo que esto se va a agotizar más y más porque nosotros no podemos aceptar el acuerdo que se ha firmado y querían hacer prevalecer un acuerdo a la espalda de los trabajadores a salarios del sitio. Lamentablemente la incapacidad de este ministro de Minería nos está llevando nuevamente al confrontamiento. Yo creo que eso va a ser el responsable de cualquier suceso que pueda ocurrir en el transcurso de hoy día y los que van a venir. Porque lo que yo quiero indicar en este momento es mis compañeros de taller, hasta las cuartas de la tarde, van a cerrar lo que es la vía Oruro-La Paz y continúan. Y vamos a seguir manteniendo esa medida de presión porque justamente no tenemos una respuesta concreta y favorable. Porque cuando queremos partir lo que es el yacimiento a 50-50, nosotros no vamos a permitir. Gracias. 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 Gracias.